Mi nombre es Tiare Tobar, soy profesora de Artes Visuales y Tecnología en la Escuela Pedro de Oña. Este es un taller de artes que impartimos días miércoles de las 4 a las 5 y media para niños de quinto a octavo básico. La idea es que los chicos se interviesen un poquito más en el arte, que jueguen en realidad, que puedan trabajar con la pintura, con los colores, con las líneas, con los planos, jugando, con música, con experimentación, y sacarle un poquito de la rutina también. Y se llama Creación Pintoresca.